qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar soul caliber la versión de android la versión nativa la voy a buscar acá en mi envidia shield android tv por acá la tengo esta versión de soul caliber es totalmente oficial salió hace muchísimo tiempo luego desapareció de la play store por bastante tiempo este juego siempre fue de pago costaba alrededor de un dólar acá vemos project soul este juego es como digo es nativo y es oficial de android tv y pues ya se encuentran nuevamente de regreso en la google play store de la shield tv que podemos descargar obviamente si ya si lo tienen comprado porque tienen que tenerla tienen que tener la compra hecha acá vemos en el menú tenemos la opción arcade time attack survival extra survival museo práctica options tenemos opciones acá vamos a ver rápidamente las opciones porque este juego también cuenta con los logros de google play por acá tenemos licencia ok vamos a poner acá arcade para que vean rápidamente es una réplica de la versión original de brincas vamos a seleccionar a mixurugi y como les digo este juego es un juego de culto estuvo muchísimo tiempo desaparecido no se encontraba en ningún lado y ya lo volvieron a colocar lo volvieron a publicar en la google play store de android tv como pueden ver se ejecuta en full hd de manera nativa acá estoy jugando con el mando miren para que puedan ver acá y vamos a probar acá rápidamente tengo muchísimo tiempo pero bueno a pesar de que por un momento les estaba enseñando lo que es el mando como se mueve finalice la batalla en perfecto y bueno como les iba diciendo el juego se ejecuta en full hd 1080 y hasta donde tengo entendido al día de hoy es exclusivo para android tv no sé si todavía lo dejaron para android en general porque antes si estaba para android pero ya bueno ya por por fin lo devolvieron a la google store de la chill tv yo supongo que también se puede encontrar por ahí de la otra manera pero yo como tenía ya la compra me sale en las descargas disponibles en la cuenta que lo tengo vamos a ver estaba comiendo palomitas de maíz y vamos a ver con ivy ok bueno y se estarán preguntando si es posible jugar de dos jugadores eso sí que no 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 se puede increíblemente esta opción de dos jugadores no le agregaron en esta versión algo que me parece bastante lógico vamos a ver no puedo ir yo sí porque vamos a darle a estar ahí pueden ver el aspecto del personaje y si no agregaron multijugador no sé por qué pero bueno vamos a terminar con esto rápido ok bastante fluido el juego y por supuesto como ustedes se imaginan este juego no pide muchos recursos así que si lo van a jugar en un dispositivo android pues no tiene que ser tremendo teléfono para que lo puedan ejecutar vamos a pasar esto acá rápido excelente resolución que tiene y vamos a ver una pelea más tenía tiempo queriendo traer este juego acá al canal porque como les digo fue muchísimo tiempo yo creo que alrededor de dos años estuvo desaparecido estuvo removido de la playstock y es que no se podía conseguir por ningún lado era era bastante difícil pero bueno aquí está de vuelta aquí está de vuelta para el que lo quiera jugar en su versión de android con logros de google play y bueno algún alguna que otra característica interesante que no vimos en la versión de brinca vamos a ver muere y ahí acabamos con él pero bueno como pueden ver les voy a mostrar rápidamente lo que es este juego aquí lo tienen mire sol calibur totalmente nativo y vamos a ir para que vean acá el peso de este juego aquí está ok aquí tenemos el peso del juego y es de solamente 241 megabytes como pueden ver está totalmente instalado y su versión es 1.0.15 sol calibur nativo y oficial para android tv desde bueno desde la chile por supuesto yo por ahora amigos me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar este vídeo con un buen like cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y me despido hasta una próxima oportunidad